El solicitante descolocado, Leonidas Lamborghini Me detengo un momento, por averiguación de antecedentes, trato de solucionar importantísimos problemas de estado, ven a mía poética, susúrrame, contracto, planteo, combinación y remate, en vez, tú no tienes voz propia, ni virtud, dijo, y escribe solo para, yo quise decirle mentira, para purificarme, la pista se rodea de todas las especies, de todos los órdenes y clases, sobre todo el público, en la primera fila van los relegados, siempre algún gobernante, algún guerrero ilustre, algún funcionario aventajado, da el puntapié inicial, entonces entro yo entrando por el aro, tome asiento, nadie debe perderse un espectáculo, abro mi risa negra a función continuada, y a la bartola haciendo de las mías, en el país del tuerto es rey. Bien. Bien.